El día de mañana estaremos en la primera jornada de sensibilización laboral que está convocando la Mesa por la Justicia Laboral. Desde las 5 de la mañana estaremos en un meeting en la puerta norte de la refinería, en donde daremos a conocer el pliego de peticiones que a las 2 de la tarde, en el auditorio de Cafaba, Ecopetrol nos dará la respuesta. Estamos esperando que las firmas contratistas tengan voluntad para poder emplear el 100% de mano de obra local y que Ecopetrol dé respuesta al pliego de peticiones presentado hace 20 días por la Mesa de Justicia Laboral. Los esperamos mañana a las 5 de la mañana y mañana miércoles 9 de noviembre, 2 de la tarde, en el auditorio de Cafaba.